Yo soy Luis Fonsi Mientras brillan las estrellas Y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que te vuelvas Sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento Si me vieras volverías Ya he pagado en alto precio Por el mal que yo te hacía Soy culpable ya lo sé Y estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y revisarás en mí Sabes que sin tu amor O nada soy Yo no podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi letraco Si algo en ti Queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Soy culpable ya lo sé Y estoy arrepentido Te pido Imagíname sin ti Y regresarás Sabes que sin tu amor O nada soy No podré sobrevivir Cuando mires mi letraco Cuando mires mi letraco Si algo en ti Queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti Imagíname sin ti Imagíname sin ti De Luis Fonsi Tremenda canción O imagíname sin ti En la versión del Murci Rojas Vamos a ver Que es lo que viene Nuestro jurado ¿Te acordás de eso? Que Murci decía El equipo juega bien Conmigo o sin O sin Migo Conmigo o sin Migo Imagíname sin Tigo Mireme Hernández Que le pareció Luis Fonsi